Andrea, muy buenos días, le doy la bienvenida, la saluda a Washington Delgado, me pongo a sus órdenes, bienvenida, muy buenos días. Washington, muy buenos días, muy buenos días también a toda su audiencia, es un placer para mí acompañarlos esta mañana. Hemos estado conversando en este informativo, inclusive entrevistando a uno de los rectores de universidades privadas de Guayaquil, de San Borondón. Y quisiera comenzar con el tema quizás más neurágico de la ley de educación superior y especialmente del antiguo y del actual reglamento, el nuevo reglamento, los cupos. Si bien el nuevo reglamento general de la ley orgánica de educación superior elimina el test transformar y traslada la responsabilidad del proceso de admisión a cada universidad, este punto de los cupos universitarios sigue siendo el tema que interesa a muchos de los ciudadanos que nos están escuchando, especialmente a los jóvenes, que cada año se quedan fuera de la educación superior. ¿Cuál es su respuesta en este caso? ¿Cómo resolver esta situación, no sólo en el presente, sino hacia el futuro, secretaria? Bueno, muchas gracias por su pregunta. En realidad, como usted lo menciona, la reforma al reglamento general de la LOES incluye varios perioditos importantes. No solamente la eliminación del examen de acceso, sino dos puntos importantísimos. En primer lugar, la simplificación del proceso que llevaban a cabo actualmente las universidades al momento de presentar carreras, programas, modalidades de estudio, al momento de poder presentar y estar ya en la posibilidad de ampliarse en cuanto a extensiones universitarias, en sedes. Entonces, toda esta camisa de fuerza que se había creado en el sistema, que no permitía establecer, por ejemplo, una modalidad online para hacerlo tomaba un año y muchas veces lo que mencionaban los organismos de control era, no, si me va a presentar online, mire, yo no lo voy a probar, presente la presencial. Entonces, para que un sistema pueda ser más dinámico, puedan existir más cupos, hay que aprovechar justamente todas esas modalidades, toda esa capacidad que tiene la universidad y que tienen las instituciones de educación superior, los institutos, para que esa oferta vaya ampliándose, ¿no? Gracias a la colaboración de las universidades en el último periodo, tuvimos un aumento del 26% de cupos. Entonces, con un trabajo aunado, con un trabajo articulado, vamos por un muy buen camino para seguir construyendo mayores oportunidades para los pobres. En el artículo 5 del nuevo reglamento, ahí se relacionan con la materia económica de las universidades públicas y también las privadas. Este artículo 5 ratifica el carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior. Y en el 7 se amplía, porque ahí se reglamenta el reparto de las asignaciones presupuestarias estatales, y esto lo digo en detalle para que la ciudadanía que nos está escuchando esté al tanto y con la línea de esta entrevista. Hay presupuesto estatal para universidades públicas y también para algunas privadas que reciben apoyo financiero del Estado. Y esto se lo hace según este artículo 7 del nuevo reglamento. Y esto, de acuerdo a la cantidad de alumnos, de acuerdo a los proyectos de investigación, yo lo resumo, y por capacidad de autogestión de ingresos. Especialmente de estos tres puntos, el último, capacidad de autogestión de ingresos, se estaría abriendo la posibilidad de que también las universidades públicas, le pregunto a usted, Andrea, si podrían volver a tener autogestión, por ejemplo, en alguna ocasión, me amplío un poco, acá la Facultad de Química, Ingeniería Química, en la Universidad de Guayaquil, tenía una especie de fábrica que vendía maquila a terceros, a empresarios, como lo hace, por ejemplo, en la Universidad Particular de Loja, a nivel privado. ¿Esto también podría ser parte de las universidades públicas a partir de este reglamento? Bueno, las instituciones de educación superior, en particular las universidades públicas, han ejecutado muy buenas prácticas de autogestión. Lamentablemente, el sistema coartaba un poco y complicaba la gestión que hacían estas instituciones. Hay que hacer un trabajo articulado con el Ministerio de Finanzas para que esa recuperación de fondos sea inmediata, con el Servicio de Rentas Internas, con el CERCOP, con la finalidad de que esos procesos y esos modelos de autogestión, de vinculación con las empresas, de poder atraer recursos y facilidades también por parte de los sectores productivos, sea lo más eficiente posible. Estamos conversando con la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología, CENESID, Magíster Andrea Montalbo Chedrao. Y también está con nosotros Andrea Luisa María Heredia. Adelante, Luisa María. Sí, muy buenos días, Secretaría. Ampliar un poquito en el tema de los cupos. Usted mencionó dentro de su respuesta la posibilidad de modalidades, quizás también entendemos de otras carreras al tener esta libertad, esta autonomía. ¿Cómo va a ir eso en la parte privada? Pues sabemos que va a depender de cada universidad. Pero en la parte pública, ¿de qué manera también se puede en el contexto actual, tras una pandemia que ya obligó a también estudiar a través de modalidades que no eran las habituales, y con un contexto actual en el que el mercado laboral demanda otro tipo de profesionales, en el que surgen cada vez nuevas también especialidades que hacer, ¿cómo se podría manejar este asunto de los cupos para quienes estudian en la parte pública? Sí, justamente en el uso de su autonomía responsable, las universidades públicas tienen la responsabilidad y tienen toda la capacidad para ir presentando nuevos proyectos y carreras. Tenemos el caso específico de una universidad en la costa que hizo un aumento significativo de cupos al montarse en ese tren de utilizar estos mecanismos y estas modalidades, no solamente online, sino híbridas en las que se conjuga el aprendizaje práctico, presencial con el aprendizaje online, en la que se puede llegar a muchas más personas, se puede acercar a las comunidades. Muchas veces la barrera ha sido esa territorialidad en la que comunidades muy lejanas no han podido acceder a la educación superior. En esa línea siempre se va a necesitar de todas maneras una inversión, quizás sea menor que levantar infraestructuras y más aulas si se opta por nuevas modalidades, pero siempre se van a requerir recursos. Y ahí es donde viene la duda, si realmente lo que se tiene va a alcanzar para que al final del día todo esto se traduzca en mayor posibilidad de jóvenes que ingresen a las universidades. Bueno, sí, en efecto el gobierno del encuentro trabaja de manera permanente y trabajamos junto con las instituciones, los ministerios, y yo puedo entregarles hoy la buena noticia de que para el próximo año 2023 habrá un incremento de las asignaciones que se realizan a las universidades. Recordemos que actualmente el rubro aproximado que se entrega es de 1.300 millones de dólares y se espera un aumento significativo para el próximo año. Por una parte estamos realmente celebrando que las universidades tengan la autonomía, secretaria Andrea Montalvo, en el tema administrativo, el tema financiero y todo lo que ya hemos conversado. Ahora yo le quiero preguntar respecto a lo que es ya la eliminación del examen Transformar, que en principio buscaba que existiera calidad del estudiante del bachiller para ingresar a la universidad y que los recursos del Estado no cayeran en saco roto, no se desperdiciaran, realmente que llegara a quien sí tenía vocación para alguna profesión, etc. Con este antecedente, hoy que va a pasar o ha pasado ya la responsabilidad de admisión a las universidades públicas y privadas, igual, ¿qué garantizará la meritocracia de la que habla ahora el reglamento de los estudiantes en todos sus aspectos, no sólo para la admisión, sino también para el resto de su carrera, de tal manera que se aproveche en las universidades públicas el financiamiento que hacen todos los ecuatorianos para que los jóvenes se preparen? Sí, en efecto, como lo establece tanto la Ley Orgánica de Educación Superior como su instrumentación en el reglamento, es del órgano rector de la política pública, en este caso Cenecit, quien tiene la responsabilidad de hacer un monitoreo y de hacer el caso auditorías permanentes, con la finalidad de que esas políticas de acción afirmativa, procesos meritocráticos, de igualdad de oportunidades, se den en cada una de las universidades. Tanto las universidades en conjunto con Cenecit y otras corporaciones estamos trabajando para que ese monitoreo, gracias al uso de las nuevas tecnologías, de los recursos que tenemos a la mano, sean eficientes, sean simplificados, pero siempre en el marco de la ética y la transparencia en todas las instituciones. Luisa Mariano. Ahora, también en ese proceso de admisión que ahora queda libre, y esto un poco transmitiéndole las inquietudes que se pueden leer más que nada en redes sociales por parte de los jóvenes, está el hecho de que si va a haber algún tipo de todas maneras de control, que vale la pena aclararlo a ellos, sobre cómo cada universidad en la parte privada lleve ese proceso de admisión, que antes eran o exámenes o preuniversitarios o diferentes esquemas dependiendo de la institución, de todas maneras estas instituciones llevan algún tipo de supervisión o lo hacen a su manera sin que ya el Estado tenga nada que ver ahí. Solo quisiera aclarar, es para universidades privadas, me decía usted. Claro, sí. Las universidades privadas tienen autonomía de gestión y al no percibir ni recibir rentas del Estado, ellos manejan sus propios procesos de admisión en el marco de la normativa vigente que establece tanto la LOES y su instrumentación en el reglamento del régimen académico. Ellos ya han venido haciendo a lo largo de los años procesos de admisión con muy buenos resultados en cuanto a que eso refleje una tasa de permanencia adecuada, que haya un correcto sistema de nivelación. Entonces, las universidades privadas, como le digo, tienen autonomía de gestión y el enfoque está para, semece, su monitoreo en las universidades públicas. Sí, en el artículo 2 y 3, y quisiera un poquito más detalle, que usted lo mencionó también en la anterior respuesta, se reglamenta la política de interculturalidad y de acción afirmativa, es decir, las becas, por ejemplo, en las universidades privadas. Hemos conversado con el rector de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo y ellos consideran que tienen el tema de las becas vigente y que siempre lo hacen. Y ahí destaca, ¿no?, algunos casos excepcionales con esto de la inclusión. Pero también le pregunto a usted, Andrea Montalvo, el caso del artículo 2, política intercultural. Las universidades privadas, ¿tendrían también que implementar, por ejemplo, en idioma quichua o lenguas, culturas, sabidurías ancestrales? No, al contrario. Las universidades, en el uso de su autonomía responsable, tienen la plena libertad de hacer la presentación y hacer la ejecución de sus carreras conforme lo establezcan. Sin embargo, es muy importante considerar esta formación intercultural que se pueda ir desarrollando dentro de las mallas curriculares, que no necesariamente se enfoquen en la enseñanza de un idioma, pero sí brindarlo. Habrán muchas acciones que propendan a las universidades, también en la función sustantiva de vinculación con la sociedad, de procesos de investigación, de la misma docencia, en las que se pueda ir trabajando en esa política de interculturalidad. Ahora, en el tema de autonomía de carreras, quiero también enfatizar otro aspecto. Usted conoce que lastimosamente existió época en que la universidad pública, especialmente, universidad estatal, desarrollaban carreras a espaldas del aparato productivo. Inclusive, allí influía asuntos ideológicos. Este reglamento prohíbe hacer proselitismo político, y eso está muy claro. Sin embargo, pregunto, ¿va a haber alguna coordinación entre las ENESID para plantearle a las universidades cuáles son las carreras que va a demandar el Ecuador presente y futuro? Y además también un plan de desarrollo nacional siempre fijado con el quinquenio por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Va a haber alguna relación? ¿De tal manera que las carreras vayan en función de la demanda del aparato productivo? Sí, en efecto, nosotros tenemos que desarrollar como ente regulador de la política pública, y en ese sentido, lo repito, políticas públicas que promuevan la articulación de la empresa, de los sectores productivos, de los actores sociales, junto con la academia. Ha habido una, si se le puede llamar, un divorcio entre estos sectores. Y para hacer un poco más práctica en mi comentario, me gustaría comentarle que, por ejemplo, si una universidad hasta el momento quería presentar un ajuste curricular, quería hacer un ajuste curricular conforme a las necesidades nuevas del mercado, o quería hacer un ajuste en cuanto a ya las materias en sí, tenía que hacer un proceso de presentación al Consejo de Educación Superior que tomaba meses. Entonces, el sistema estaba tan limitado que lo que hacían las universidades es un poco alivianar el camino para poder enrumbarse. Y eso, evidentemente, causaba una ruptura con las empresas. Creo que el Estado, a través de políticas públicas que promuevan la presentación de carreras, más que obligar a hacerlo, puede premiar el hecho de que se lo realice. Y para poder premiar, para poder fortalecer, estamos pensando también en políticas públicas, proyectos de inversión, junto con el MIPRO, junto con el Ministerio de Finanza, que promuevan determinados proyectos donde nosotros evidenciamos que necesitamos profesionales de alto nivel, investigaciones de rigor y proyectos de vinculación con la sociedad que vayan fortaleciendo esos sectores. Andrea, usted tiene posiblemente una gran responsabilidad, ¿verdad? O sea, perdón, eso es posiblemente, es realmente una gran responsabilidad administrar la educación superior. Pero yo le voy a preguntar algo relacionado con las escuelas y los colegios. Y ahí tengo que preguntarle si va a haber también una coordinación con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en algún momento también conversaba, hace mucho tiempo atrás, con otros rectores que decían que recibían, lastimosamente, bachilleres con muchos vacíos y por eso tenían que crearse allí los propedéuticos para nivelar. Lastimosamente, y lo voy a plantear así, aunque realmente duela decirlo, hay ciertos colegios de determinadas ubicaciones, cordones de pobreza, en donde inclusive los alumnos no llegan ni siquiera preparados con la nutrición básica para poder estudiar y prepararse. Se los estaría condenando. Yo sé que el gobierno actual está trabajando en esa materia. ¿Algo más se puede hacer para que cuando lleguen a la universidad estén preparados y no solo tengan ventajas algunos estudiantes que han ido a colegios donde sí se han preparado? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Bueno, aquí también les tengo muy buenas noticias. Desde el día uno hemos trabajado de manera articulada con el Ministerio de Educación porque, como usted lo dice, quien recibe a los estudiantes y en tan solo dos meses, ¿no? Es un error pensar que un chico cambia o un joven cambia sus esquemas de preferencias, su madurez, en dos meses. Entonces, nosotros decimos que es un adolescente digamos en el régimen Sierra, en julio y en agosto, y es un adulto que entra a la universidad y eso no es así. Entonces, junto con el Ministerio de Educación hemos trabajado de manera articulada para que desde el próximo periodo, desde el régimen Costa mismo, trabajemos desde el primer año de bachillerato, primer año de bachillerato, en un acompañamiento mediante un test de habilidades y competencias, un consecuente test de orientación vocacional que también les permita un poco ya ir conociendo cuáles son sus preferencias, que permita desarrollarlas. Y a su vez, en sexto curso, en tercero de bachillerato, volver a aplicar un test para mirar cómo avanza ese proceso de los jóvenes. Creo que es muy importante que ellos también autorreflexionen. Los jóvenes son muy reflexivos en sus preferencias. Actualmente se les entrega los resultados, no solamente una nota, sino los resultados de su test de orientación vocacional que se venía impartiendo en Cenecit, así como el test de resultados. Y ellos lo revisan, ellos lo evalúan y pueden conocer por dónde están esos puntos débiles que tienen que mejorar. Y de la misma manera, también la universidad, al conocer esas debilidades, puede trabajar en modelos de nivelación, de ubicación, que les permitan que no haya un fracaso que les coarte sus expectativas y sus ilusiones. Excelente. Ahí podría venir, secretaria, lo que usted mencionaba hace unos días, la implementación de los semestres propedéuticos para que los estudiantes los aprueben y así ya pasen formalmente a la carrera, lo que antes se denominaba el PRE, quizás. Exactamente. Y otras formas también en esa vía, un poco para ampliar esas dudas de los estudiantes, sugerían exámenes por campo de conocimiento. Sí, en efecto, es muy importante que cuando realizamos un proceso de admisión y un proceso de ubicación, muchas veces en universidades se habla de mejor manera de una ubicación y un acceso responsable frente a una admisión. Sin embargo, conforme a las preferencias de cada joven, es importante conocer cuáles son sus capacidades y sus conocimientos en determinados campos del conocimiento esenciales como, por ejemplo, la salud, servicios, carreras que, por ejemplo, quizás no necesiten un examen específico. Por ejemplo, en psicología es importante que haya estos procesos de evaluación que sean dirigidos específicamente para ese campo del conocimiento con la finalidad de que de la misma manera se pueda nivelar y se pueda hacer un proceso de carrera profesional y de estudios que sea acorde a ese perfil que está recibiendo o que podría recibir en la universidad. Andrea, yo tengo una última inquietud para cerrar esta interesante entrevista en beneficio de la ciudadanía y Dios quiera, pues, de todos los jóvenes que aspiran a una carrera universitaria. Si usted tiene algo más que agregarle antes de plantearle mi última inquietud. Sí, bueno, yo como ya le he venido diciendo, este llamado y estas soluciones a la juventud y a la sociedad ecuatoriana en general. Es importantísimo que los jóvenes responder a las inquietudes de los jóvenes. Para eso, vamos a acercarnos a las comunidades, a radios comunitarias. Yo quisiera solicitar también a los medios de comunicación que hagan extensivo esto y se pueda hacer extensivo a los familiares, a los padres de familia que son quienes tienen esas dudas, ¿no? Más allá del debate académico que pueda generar esto y que es muy enriquecedor, también es importante que los jóvenes sepan que este estudio se hizo en base a sus requerimientos, a sus necesidades, a sus dolencias que vivían frente al proceso que se venía realizando. No, cuente con nosotros, Andrea, acá en este informativo y en toda la radio forever, en todos los programas trabajamos justamente cuando hablamos de que Ecuador necesita elevar su nivel de competitividad internacional, es el recurso humano la clave, ¿no? porque puede haber tecnología, puede haber cualquier otra forma inclusive de financiamiento, pero si no hay recurso humano preparado, pues es obvio que los países no progresan. Sí, yo le preguntaba esto porque en base a ese espíritu justamente aquí solemos trabajar en el fondo de los temas, cuando analizamos que el presidente envió en agosto del año anterior las reformas o la nueva ley, si se quiere, de educación superior y la asamblea ni siquiera creo que lo ha discutido, usted va a seguir insistiendo como Cenecit, el presidente que ha dicho que va a gobernar prácticamente sin asamblea sus tres últimos años, yo creo que esto es en beneficio de la ciudadanía que nos está escuchando, que en la asamblea nacional se discutan estos temas y que si bien es cierto el reglamento, el nuevo, está supliendo en parte lo que no puede corregirse en la ley porque la asamblea no lo trata, le pregunto, políticamente yo creo que esto debe ser rebasado y tratado en la asamblea nacional, ¿hay alguna gestión al respecto? Sí, desde el día que se presentó la reforma a la LOES se ha venido trabajando para que se pueda cumplir con esa intención y con esa responsabilidad que tenemos de como órgano rector de la política pública y nuestro presidente de la misma manera poder incidir con leyes que no que puedan trascender en el tiempo hay que recordar que un reglamento si bien soluciona el problema en ese momento podría suceder que en un futuro en unos años vuelva a ser cambiado entonces para que estos grandes acontecimientos que están pasando tengan una raíz fuerte hay que trabajar y esto trasladarlo también a que esté puntualmente escrito si se puede decir así en la ley orgánica de educación superior hay muchos actores que están muy interesados en este tema la relación efectivamente con la asamblea nacional es desafiante pero yo confío que cuando se hable de educación superior se tenga como primera como primer pensamiento que esta puede ser y muy probablemente será la solución para muchos de los problemas de la sociedad así es nada más para acotar y en este cierre que la ciudadanía tenga muy presente aunque aquí no se trata de boicotear al presidente de la república para que no pueda cumplir una oferta de campaña se está boicoteando es a los jóvenes y a ver si por ejemplo Pachacuti en la asamblea Conaye en las calles que ha estado demandando las oportunidades para las comunidades de prepararse en la carrera universitaria ahora es el momento justamente de transparentar que este es un tema nacional y no necesariamente del gobierno muchas gracias por haber estado con nosotros a la secretaria nacional de educación superior a ciencias de tecnología Cenecit y nos reiteramos a las órdenes magistera Andrea Montalvo Chedravi muy amable muchas gracias por atendernos hoy muchísimas gracias y les recuerdo las becas globo común de Cenecit para todos los ecuatorianos en ciau.cenecit.gov.es pueden acceder a varios programas de becas de becas muy bien muchas gracias a todos los ecuatorianos